Bolívar apabulló por la cuenta de cuatro tantos contra uno a Universitario de Vinto en la apertura de la fecha número diez de la división profesional del fútbol boliviano, querida familia futbolera, y en este video estaremos revisando los goles y también haciendo un análisis del partido. Amplia categoría del cuadro celeste dirigido por Sago sobre todo en el primer tiempo. Pasamos a la primera pestaña para hacer un escaneo de lo que presentaron tanto el equipo local como el visitante. Raúl Laraña Olivares estuvo en portería dentro del cuadro de Universitario de Vinto. Jugó con una línea de tres un poco extraña el equipo local con Cuellar, Michelli, el argentino y Vila jugando en el fondo. Muchos volantes para el cuadro local en el medio campo. Beizaga, el ex diestrón, es el más destacado que tuvo una participación poco más que regular junto con Iván Guayuata que haría un golazo más adelante para el descuento de tiro libre que lo estaremos revisando también en el repaso de este video. Oliveira, Mamani y Oscar Baca complementaban justamente la línea de volantes en este partido. Baca y Oliveira eran jugadores que pasaban como carrileros por los costados, mientras que en el sector del ataque hubieron dos hombres, Calicho que es el goleador de este equipo y Zoreta que también estaba presto para recepcionar las escasas jugadas que tuvo Universitario de Vinto, sobre todo en la etapa inicial donde Bolívar fue amplio dominador. Por su parte la academia formó con los siguientes once hombres, atención, Javier Rojas estuvo en portería. La decisión de Sago de poner a Javier Rojas seguramente debe ser porque por alguna razón Cordano tiene que también hacer el intercambio en este puesto donde el técnico entendemos está indeciso y todavía no sabe quién más adelante va a agarrar la titularidad. Cordano hasta el momento tenía la confianza, pero en este partido Rojas hizo una labor más que aceptable, sin mucha exigencia porque el equipo de Universitario de Vinto no hizo prácticamente jugadas totalmente profundas en el primer tiempo. A ver, en el sector de la saga apostó por tres hombres el director técnico y dos marcadores de punta. Los tres hombres que mencionamos al principio son los zagueros centrales, un libero, César Martins, que sería reemplazado más adelante en el segundo tiempo y los zagueros centrales, los stoppers serían Luisa King y José Sagredo, el ex Die Strongest, el ex Blooming, que no está participando tanto por el carril. Esta vez lo hizo Roberto Fernández, más que todo con una labor de defensa en este partido. A momentos se adelantaba, pero era en las ocasiones en que Bolívar contragolpeaba. Y Omar Rocha, el otro futbolista que también hace participar Sago desde el inicio de este año como jugador juvenil, se está desempeñando y queriendo agarrar ese puesto donde no convenció hasta el momento Diego Bejarano. En el medio campo, tras haber señalado los tres zagueros y los dos carrileros que formaban prácticamente una línea de cinco en defensa, aunque los dos carrileros tenían también labor en la ofensiva para conseguir los goles, en la zona de volantes estuvo participando Alex Granel, gran nivel para Granel, el español, en este partido, que hizo también un golazo de volea que lo vamos a repasar en instantes nada más. Patricio Rodríguez, otro futbolista que brilló en este partido y fue cambiado en el segundo tiempo. Gabriel Villamil eran los volantes que estaban más que todo abocados a la creación, tras dejar la labor de marca a la línea de cinco que mencionamos anteriormente. Bruno Miranda marcó doblete en el inicio del partido y Víctor Ábrego completaba el once de Sago. Ahora sí vamos a ver el primer gol que lo marcó justamente Bruno Miranda en el minuto ocho. Este es el gol, a ver si podemos repasarlo. Ahí está el juez del compromiso pitando el inicio. Centro de tiro de esquina, cabezazo, ataja el araño Olivares, pero después en el rebote se recompone Bruno Miranda para así poner el primer gol en el partido a los ocho minutos. El arquero Olivares no tuvo una gran presentación prácticamente en esta. La defensa tenía que acompañarlo, pero tiene también parte de la culpa al rechazar en una posición donde se encontraba justamente el delantero Bruno Miranda. Este fue el primer gol del partido a los ocho minutos. Vamos a repasar el segundo que llegó en el primer cuarto de hora también a través de Bruno Miranda. A ver, aquí tenemos la plantilla del segundo gol. Este es una corrida por el sector derecho. Centro y puntillea. El balón estaba en el aire y Bruno Miranda lograba su doblete en el minuto quince. Miren que los dos goles de la academia, el primero de córner y el segundo con una habilitación de Patricio Rodríguez que jugó un excelente partido. Por ahí fue donde Bolívar que ingresó al menos para marcar estos dos goles en el primer tiempo y ganar con comodidad. El tercero del partido, vamos a repasarlo a continuación. Lo hizo Granel en el minuto treinta y nueve. Ya lo decíamos, gran desempeño de Granel porque miren este golazo que se mandó. Aquí está. Para verlo me pongo arriba. Ahí está el centro de tiro de esquina y miren qué volea. Le pega con el puntín de primera después de recepcionar ese centro de tiro de esquina. El segundo gol de tiro de esquina de Bolívar en este partido. Lo habilitan a Granel, Granel no la piensa y manda con el puntín el balón a dormir en la portería. El mejor gol de este partido para mí lo hizo Granel. Hay que darle un aplauso. Hay que darle un aplauso definitivamente a Granel porque ahora sí en este partido cumplió todo lo que no había hecho desde el año pasado en su llegada a la academia. Tuvo sí anteriormente partidos destacados pero en este prácticamente brilló Granel frente a Universitario de Vinto. En la ida a Bolívar en la segunda fecha si no me equivoco había ganado por 2 a 0 jugando en el estadio Hernando Siles. Le costó más ganar en ese partido que en este donde estaba cómodamente ganando por 3 a 0. Con ese resultado terminaba el primer tiempo y después en el segundo tiempo extrañamente Sago ordena a su equipo a abocarse a defender el resultado. Increíble. Podía hacer Bolívar más goles pero con la disposición del director técnico tuvo que retrasarse el equipo y fruto de eso en el minuto 66 miren el golazo que hizo Iván Guayuata. El volante de Universitario de Vinto, el ex Aurora, ex Bilsterman fue jalado ahí por uno de los jugadores de Bolívar. Cobre el árbitro y qué golazo. Qué golazo también para sacarse el sombrero lo que hizo Iván Guayuata después de tener la posibilidad de marcar de tiro libre lo hizo clavando ese balón en el ángulo superior derecho del guardameta Javier Rojas que no tenía nada que hacer. Hay que ser claros. El balón fue un disparo con potencia. Poco o nada pudo hacer Javier Rojas. Al igual que el golazo de Granel, este se lleva un aplauso. El gol de Guayuata que pudo marcar en este partido y darle la esperanza en ese momento a Universitario de Vinto para poder siquiera soñar con el empate. Pero después les faltó precisión. Bolívar nuevamente tuvo algún cierto tipo de protagonismo en jugadas de contragolpe. Para cerrar en el minuto 83 con este gol que lo vamos a ver a continuación. Desde el arco dispara Javier Rojas. Prácticamente el arquero es el que habilita al jugador joven todavía Lucas Chávez que pone a dormir el balón en el minuto 83 para así marcar el 4 a 1 de Bolívar frente a Universitario de Vinto. La araña de Olivares se toca la cara en señal de rechazo a su trabajo en este partido. Se comió 4 goles de Bolívar para quedar en el fondo de la tabla junto con su equipo universitario de Vinto. Lucas Chávez en el minuto 83 hizo ese gol para cerrar la gran participación de Bolívar en este compromiso. Cerramos de esta forma el análisis de este partido. Bolívar queda líder de la tabla tras conseguir estos tres puntos ya que Blooming empató con el equipo de Bilsterman en casa. Entonces Bolívar comanda la tabla de ubicaciones. Y en otro video estaremos repasando las chances y las posibilidades de qué equipos le pueda llegar a tocar si es que clasifica con ya estos resultados en el octagonal final en la liguilla que definirá al campeón del torneo. Gracias por ver este video. Ya lo sabes, dale like y suscríbete para llegar a ser una comunidad más grande dentro de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano en este canal justamente que hace análisis deportivos tanto del nivel nacional como del nivel internacional. Me despido. Mi nombre es Daniel. Me dicen el Tano, el Tano Dimeglio. Y será hasta una próxima oportunidad en un nuevo video.